Esta es una buena noticia, Susel, Sigrid y los caviares lloran, el congreso las revolcó aprobando la eliminación del lenguaje inclusivo, con 78 votos a favor y 21 en contra, el pleno del congreso sepultó el invento de los caviares y su ideología que distorsionaba nuestro lenguaje. Todo esto en un tenso debate. Indulso la palabra, la congresista Susel Paredes, hasta por dos minutos. Señor presidente, efectivamente la RAE debe pensar así. ¿Saben cuántos hombres son parte de la academia en España? 33 hombres y solo 8 mujeres. Y la edad de los integrantes también son de personas muy mayores. Lo que este proyecto quiere es invisibilizar y seguir como hace siglos tratando al género humano como el hombre. Pero no. Nosotras las mujeres nos hemos ganado un lugar en la historia. A María Curí, siempre pongo ese ejemplo, no le dieron el premio Nobel porque era mujer. Al final le tuvieron que dar otro por otra razón. Porque con el tiempo se dieron cuenta de lo importante que había sido su estudio. Ahora nadie duda que María Curí fue un genio. Y así, durante la historia han habido escritoras que han tenido que ponerse nombres de hombres para poder ser publicadas. Lo que quiere este proyecto es continuar que estemos invisibilizadas las mujeres. Nosotras estamos destacando en todos los ámbitos de las actividades humanas. Van al espacio, hacen de todo. Entonces, ¿por qué no podemos decir señoras y señores? Niñas y niños no quieren que no se desdoble. Entonces, somos las peruanas, sí, y los peruanos. ¿Por qué vamos a invisibilizar la existencia de las mujeres que hemos sido invisibilizadas durante siglos? Y que ahora, todas aquí, de izquierda y de derecha y de centro, nos hemos ganado un lugar en la historia. Y eso simplemente significa que cuando nos nombren, digan niñas y niños, peruanas y peruanos. Gracias. Respecto al lenguaje inclusivo, nuestro premio Nobel en literatura, Mario Vargas Llosa, ha señalado que el llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer. El incorrecto uso del lenguaje inclusivo en los textos escolares viene generando no solo un problema de deficiente comunicación, sino también un problema de comprensión lectora en estudiantes, pues el constante uso de los, las en los textos escolares genera confusión en los estudiantes de la educación básica regular. La presente iniciativa busca revertir esa tendencia cada vez más creciente para hacer mal uso de nuestro lenguaje. Con la creencia falsa de que ello hará que las mujeres tengan mayores derechos a que se dejará de discriminarlas, lo cual es totalmente falso. Siendo mujer, puedo informar que no siento que utilizar permanentemente los, las, nos haga más visibles o nos permita luchar por igualdad. Por el contrario, perjudica a nuestros estudiantes, pues dicho uso incorrecto se viene impartiendo en libros o textos de inicial, primaria y secundaria. Tiene uso de la palabra la congresista Sigrid Bazán, hasta por dos minutos. Sí, gracias presidente, y me disculparán, en ningún momento voy a pormenorizar el trabajo de otros colegas congresistas, pero sí quiero hablar de la pertinencia, porque he escuchado varias intervenciones que citan a la RAE, y si ya tenemos la RAE de referente, ¿por qué necesitamos una ley para decirle a los peruanos cómo se tiene que hablar? Cuando en realidad lo que hablan todos los estudios sociológicos, antropológicos, es que el lenguaje principalmente es un medio, y es un medio que sirve para una función, el comunicar. Si usted me dice en algún momento una palabra a la LAI, yo no voy a prohibir la palabra a la LAI porque ya sé que usted tiene frío, presidente, y usted es cusqueño y lo sabe. Voy a sacar una ley para decir que a la LAI se prohíba, o se use con H o sin H, cuando sabemos que viene del quechua, cuando sabemos que es una expresión de nuestro Perú, y queremos hacer una ley que además no solamente es tan sencillo como vamos a prohibir que se digan las y los. Yo no veo cómo eso confunda a ningún niño, cómo eso confunda a ninguna persona para comunicarse. Por último, si no les gusta las y los, pueden decir los. Ambas se van a entender simbólicamente mencionar las para muchas mujeres, y me incluyo no porque sea parte de un lobby, porque si yo fuera parte de un lobby feminista, habría puesto el tema. Quienes han puesto el tema son otras personas, no nosotras. Pero yo sí me veo representada cuando escucho el las y no solo cuando escucho el los. Las y los, o los se entiende, es funcional el lenguaje. Y para terminar, no solamente es cómo escribir o cómo hablar, si inclusivamente o exclusivamente, porque se está excluyendo, no es cierto, al femenino de esta situación, sino que además esto va a traer una acción concreta, y es gastar una millonada para modificar todos los textos escolares para borrar la palabra LA. Esto es un lobby contra la letra A, yo creo, ¿no? Más que ser un tema de género o no de género. Yo la verdad siento que es una norma innecesaria y que además rompe con la riqueza y la diversidad de nuestro lenguaje. Gracias. Tiene de uso la palabra la congresista Rosángela Barbarán. Hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, los congresistas y los congresistos, todos, todas y todes, tenemos que entender que el lenguaje inclusivo es una patraña, porque no visibiliza a la mujer. Lo que hace es distorsiona el idioma. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se tiene que hacer para poner una igualdad entre hombres y mujeres? Trabajar en la igualdad de oportunidades para ambos, sin intentar generar una pose falsa de que podemos cambiar el país, podemos cambiar y contribuir a la lucha contra la violencia cambiando los adjetivos, poniéndole una X a las palabras. Yo creo que eso, presidente, es el facilismo de aquellas personas que tienden a ponerse una etiqueta para hacerse ver que luchan por una causa. Y es totalmente falso. La violencia contra la mujer, presidente, se gana haciendo políticas públicas. Y hay palabras en el idioma español, como en otros idiomas, que no se tienen que forzar, pero se intenta hacer. Cuando tú hablas de peruanos, por supuesto que nos incluye. ¿Quién le dijo, presidente, a las colegas que me han antecedido que cuando tú hablas de peruanos no incluye también a las mujeres? ¿Quién le dijo que cuando le decimos, por ejemplo, a alguno de nuestros colegas congresista, congresista, tenemos que decirle congresista para que no se sienta afectado? Eso es totalmente falso. Y es una falta de respeto para aquellas personas que venimos trabajando para combatir la violencia contra la mujer, con aquellas personas que tenemos clarísimo que la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres se tiene que dar, sin ponernos en un debate sobre ideología de género, sobre si el enfoque de género finalmente contempla o es una lucha de izquierdas o de derechas. Yo creo que eso es un tema transversal. Y en ese tema transversal necesitamos que todos estemos juntos con una política y normas claras, y no con una distorsión ridícula de nuestra lengua. Gracias. Y me dice la palabra la congresista Ruth Luque por dos minutos. Presidente, yo quisiera un poco recordar por qué razón el lenguaje inclusivo es parte de un rol del Estado, digamos que además ha permitido que varias entidades emitan incluso lineamientos para la incorporación del lenguaje inclusivo. Hay una mirada sesgada en esta propuesta de entender que nos estamos refiriendo solo a las, los, y no es así. Y creo que es importante entender que el lenguaje inclusivo es una herramienta como tal que permite nombrar y legitimar la presencia de mujeres y de hombres. Y para eso, para esa expresión, sea de manera verbal, sea de manera oral, sea incluso de manera gráfica. Porque el lenguaje común que se ha utilizado en nuestro país ha sido todo colocándolo en un sentido masculino. Y lo que se ha generado a raíz del lenguaje inclusivo precisamente es denominar y buscar incluso términos que nos incluyan colectivamente a todos y que en determinados espacios también permita identificar cuándo se encuentran las mujeres, cuándo se encuentran en este caso el Pleno, no solo los congresistas, sino también las congresistas. Aquí no se trata de que es un tema de ideología de género. O sea, creo que hay que entender la dimensión de lo que es el lenguaje inclusivo. No es que estamos buscando las, los, les, en tono de burla, como se intenta señalar. Aquí lo que estoy señalando es que parte de esa lógica del lenguaje inclusivo es que se han generado lineamientos alrededor del Estado para intentar buscar denominaciones y formas de diálogo que permitan incluir a todas las personas, indistintamente de quiénes somos. Y efectivamente, en parte de eso, hay personas que queremos ser visibilizadas. Yo, por ejemplo, quiero que se me diga la congresista. No quiero que se me diga el congresista. Entonces, es parte, digamos, de parte de una forma en la cual nos sentimos incluidos en nuestro diálogo y comunicación. Entonces, creo que hay una mirada más bien sesgada de lo que se intenta reducir, lo que es el lenguaje inclusivo, para empezar a decir, si estamos buscando ser a las, los, les... No es eso. Se trata de una forma de cómo intentamos ser incluidos todas las personas. ...esta cuento a Cervi por dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, solamente quiero hacer una reflexión, porque escuchando acá a muchos de nuestros colegas, realmente me siento presionado a tratar de hacer ver que estamos obedeciendo a una agenda totalmente extranjera. Totalmente que está tratando de socavar, como ha empezado hace mucho tiempo con este tipo de agendas, a la familia, al idioma, y esta es una parte de ello. ¿Quieren lenguaje inclusivo? Pues dediquémonos, por ejemplo, a sacar una ley para que todos los restaurantes tengan comunicación braille, para que tengan gente que pueda hablar con el sordomudo. El idioma que tenemos es un idioma castellano. Todos, y me gustaría escuchar a los profesores, todos nos hemos formado con ese idioma. ¿Les guste o no les guste? Han metido una ideología que está ahí metiéndose todos los días, tratando de separar a los hombres de las mujeres. ¿Cuándo no se ha visibilizado a la mujer? Por Dios, en todos lugares. La mujer no se visibiliza por un las, los, les, como le quieran llamar. El idioma inclusivo es parte de una agenda que está siendo introducida en nuestra sociedad, dentro de una guerra cultural, y eso es producto para tratar ahora de hacer ver que los hombres somos culpables de todo, pues, ¿no? Ahora somos nosotros los malos de la película. Cuando se sabe, y por lo menos para mí está claro, que ningún hombre surge en la vida si no tiene a su lado, no atrás como a una mujer. Y no se trata de idiomas, de las, les, los, o de documentos que puedan haber sacado en cualquier estamiento público, ministerio, lo que sea, porque están ahí metiendo la ideología de género. Y es eso lo que tenemos que luchar. Hay que dar una batalla cultural contra eso, contra el idioma, y sobre todo, salvar a nuestra juventud, a los niños. Nosotros vamos a votar a favor de esta posición, señor presidente. Gracias, congresista. Proceder a votar. Votación cerrada. Han votado a favor 75, señores congresistas. 21 en contra, 5 abstenciones. Más a favor, Muñante y Alba. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que modifica la ley 28.983, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, para precisar el uso del lenguaje inclusivo. Por favor. Vamos a votar.